hola amigos estamos haciendo otro vídeo para explicar cómo poner el alambre para el estaco porque el alambre trae dos lados mucha gente lo pone de este lado así queda si bien el alambre como queda sentadito en el papel ahí si el inspector si no se fija está bien pero realmente la forma correcta de ponerlo es del otro lado porque el alambre tiene que quedar en medio del cemento con que pongan en el escasco que le dicen en inglés que hay que hacer esto si ven como se levantó un cuartito de la alambre un octavito si ven del otro lado quedaba quedaba plana la malla ahora ahora bien en la grapa que ponerla no aquí sino en el lado que está plano para que éste se levantes lo pone aquí viene como levanta levanta el alambre que lo ponen aquí levanta el alambre que no está plano tiene que quedar un poquito levantadito recuerden sé que ahora todo está hecho para consumir porque antes quedaba mejor el estaco con el clavo de corcho porque el cabo de corcho lo levantaba un cuarto trae un como un cartoncito que el alambre se levanta pero puesto producción con la agrapadora más rápido la agrapadora que clava aquí menos de un minuto la línea esta persona clava con el clavo va a tardar dos o tres minutos metiéndolo con el martillo entonces ahora es más fácil si le ponemos el aquí el la grapa va a levantar aquí miren va a quedar levantadito el alambre si ven si le damos vueltas del otro lado la ponemos de este lado si ven queda sentado no sé si han mirado ustedes cuando alguien pone cemento como cuando en varilla la varilla tiene que quedar a la mitad si son cuatro pulgadas tiene que levantar la varilla poner a dos comprar los pedacitos de concreto para que quede la varilla en medio igual es este este alambre porque cuando te eche el cemento aquí viene el flashcord aquí va a quedar aquí cubriendo la malla si le damos vuelta al otro lado pues el flashcord va a ser delgadito va a ser como un octavito un cuarto y se va a trackear el cemento rápido así le ponemos del otro lado queda mejor poner el alambre con el innombrable es el único detalle que el innombrable no quiere salir en la cámara si ven las puntas de aquí que tiene el alambre vamos a cortar aquí para que quede cuadrito para que quede más fuerte en la orilla este alambre es bien frágil es mejor el otro se quedó muy pata gallina pero ese lleva más trabajo porque tenemos que poner el clavo y pues hay que usar la lógica en estos tiempos todo es este con su mismo y aquí se nos olvidó algo muy importante los lentes séptica los lentes de seguridad es peligroso este pedacito te puede sacar un ojo este pedazo de alambre ese es el camarógrafo está lejos el camarógrafo lo dice que se retirara porque vamos a ver tenemos cuérdese donde va el clavo tenemos unos 3 o 4 clavos si ven no se pone el clavo para estar doble es muy importante amigos estirar el alambre para que quede un poquito estiradito se le pegó lo puedes estirar este lo puede hacer en 23 tirones lo vamos a hacer uno acá porque se le puede hacer en dos se puede hacer uno y en medio y se puede hacer otro aquí en una orilla pero lo vamos a hacer en uno le voy a poner un estirón para que vean nomás para que quede el alambre y quede estiradito miren como se va estirando miren miren cada vez que va estirando el clavo miren 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 como queda arriba miren miren como quedó entonces aquí le voy a poner otro estirón acá para arriba donde está la madera que quede estiradito le voy a poner otro pero le voy a poner otro acá abajo como se pone como se pone el clavo y es importante el clavo que se pone solo en un ángulo como en 45 y hay que poner solo aquí de esta doble y le vamos a poner dos o tres estirones miren si ven a ver a que jale como quedo ya esta bueno ya ponemos otro si usted quiere dejarlo bien estiradito puede poner otro pero vamos a ponerle otro no le afecte en nada acuérdense que cada quien tiene su forma de hacer las cosas alguien me va a decir que los tiran con un pico con el mismo martillo y no necesitan estirarlo con el clavo parece una cuerda de guitarra miren como suena entonces aquí lógicamente le puedo poner un estiradito o no necesitan estirarlos no agarro la grapa y se lo pongo aquí voy a engrapar aquí donde va la madera eso es todo amigos espero que les haya servido este otro video como poner el alambre es muy importante y después le vamos a enseñar también a la grapa hay que ponerle cobre en cada grapa que se ponga el compresor hay que regularlo de 60 a 80 de 60 a 80 porque si lo pone más de 80 va a meter si va a romper hay que regular la pistola si tiene regulador o el compresor hay que ponerlo a 80 de 60 a 80 para que no meta mucho los clavos que esto fue todo por hoy muchas gracias suscríbase suscríbase a nuestro canal que estamos empezando tal vez se nos hace un poquito explicar difícil explicar porque es primera vez que hacemos videos pero conforme vayamos grabando vamos a ir agarrando callos acuérdense que en la vida siempre empieza abajo uno ya después van subiendo un poquito a poco va subiendo un poquito a poco como dijeron como dijeron en méxico la práctica hace el maestro verdad la práctica hace el maestro eso sí y acuérdense que el video es para dueños de casa o personas que hagan trabajo de handyman cuando hagamos el escasco les voy a enseñar a cómo hacer el escasco como reparar un pedazo de estaco muchas gracias que dios los bendiga y denle like y compartan